Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. ¿Tenemos a Wilson? Ah, saludamos a Wilson en el área de Los Ángeles. Wilson, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué dices? A ver, déjame ver dónde estoy. Ahora sí. Muy bien, Wilson. ¿Qué dices por allá? Bien, bien. Acá, aquí en esta noche, un poquito con calorcito. Ándale. Unos congelándose y otros con calor, Wilson. Exactamente. Ya ves este cambio climático tan loco que tenemos. Exacto. ¿Qué pasó, Wilson? ¿Qué nos comentas esta noche? Pues mira, hoy fue un día muy interesante. Ajá. Porque, no sé si tú estabas enterado, pero el Webback, el programa de internet que acumula toda la información de todo lo que está pasando en el mundo entero. Ajá. Pues dijo que en la tercera semana empezaría el caos. Pues ya, debería de pensar entonces. Sí, y fíjate cómo se dieron las cosas durante el día. Durante el día, estábamos esperando a las dos de la tarde el anuncio del Federal Reserve. Ok. De la FED, se iba a subir el interés, lo subieron. Ajá. Subieron el interés. Ajá. Inmediatamente, inmediatamente se dio reflejado el impacto en la bolsa de valores y no se ven bien las cosas. Ahora, déjame recordarte algo para las personas que no van a las reuniones que tú haces. Ok, a las charlas. A los ángeles, a las charlas. En especial cuando pasan en Los Ángeles. Y tú sabes que la gran mayoría son de aquí, ¿verdad? Ajá. Los ángeles. Y, ¿qué pasó la vez pasada cuando tuvimos esta charla con nuestro amigo? Ah, José Ulloa. Uso Ulloa, dijo que la inter que le habían dado a él era de que si el día que le den el increase, que le hagan la subida de intereses en la FED, es el momento que tenemos que sacar el dinero del banco. Ajá. Él lo dijo bien, claro. Ajá. Bueno, Wall Street había estado subiendo bastante. Ya ves que en los últimos dos meses ha estado por las nubes. También no sé si recuerdas que habíamos hablado al inicio del año en las famosas profecías de que también un economista muy conocido de Wall Street mencionaba de que posiblemente para el cuarto o quinto mes se iba a topar la economía con algo. Exacto. Entonces, sí, yo pienso que desafortunadamente yo creo que vamos a ver algo ahorita también. JCPenney y Macy's están cerrando tiendas por todos lados. Exacto. Yo estaba también hablando con un economista de la UCLA. Ajá. Y lo estuve platicando porque estuvieron allá en la UCLA como un seminario y toda cosa. O sea, empezamos a hablar hace dos semanas y él me dijo esto, mira Ben, me dijo, primero tenemos el problema del debt ceiling, de la deuda. Ajá. Tienen que lidiar con esto. Pero el gran problema que tenemos ahorita, el gran problema es de que ya no pueden subirle más al tope de esa deuda. Ajá. Es como una burbuja y se va a reventar ya. Y la gran, y esto va a agarrar de sorpresa a todo el mundo, a todo el mundo va a agarrar de sorpresa. Hasta conocidos y extraños va a agarrar de sorpresa. Pues sobre todo para los países que tengan basada la economía en el dólar, ¿no? Y no en el oro ni en la plata. Ajá. Y fíjate bien, el Dow Jones, para las personas que no saben, el Dow Jones es el reflejo de cómo la industria está subiendo en economía. Hemos quebrado el récord de 21 mil. Ajá. Es un récord que no se había encontrado desde, uf, muchos años. Ajá. La primera vez, 21 mil, y bajó a 20, y ahora otra vez va para arriba, es claramente, como dice este economista, estamos en una burbuja y está a punto de estallar. Ajá. Y entonces esto está viniendo muy interesante para ver mañana, durante el día de mañana, a ver si esto va a colapsar. A ver si esto se cree que va a poder, que se va a ver un gran reflejo para el viernes. Ajá. Pero esto está muy interesante. Claro. Y en lo que se está reflejando ahorita en Irak, que no se ha oído para nada en las noticias, porque todo el mundo, más del 90% de las noticias, de las personas, en especial en Estados Unidos, no saben lo que está pasando en Irak. Ajá. Ahorita Irak, de repente, de repente, ya estaban para anunciar de que estaban completamente liberados de ISIS y de Daesh. Ajá. ¿Y qué pasa? Se detiene. Exactamente en el día que dan las noticias de la fe. Se detiene completamente. Nadie sabe lo que pasó, nadie sabe por qué lo hicieron. Es obvio que están esperando ellos el colapso para que ellos, pues, suban el valor de su moneda y hagan lo que hemos estado veniendo hablando, que es básicamente el COVID, si dice, cuando todas las monedas del mundo se van a respaldar, votando el dólar y poniendo a mucha gente en una situación muy mala aquí en Estados Unidos, pero también muy buena para millones de personas. Claro, el famoso reset de las monedas, ¿no? El nuevo valor de las monedas, que es básicamente también esta guerra económica que se está llevando a cabo en el mundo de las divisas. Exactamente, y se está poniendo muy, pero muy interesante. Me estoy yo averiguando más y cuando tenga más información, yo te la paso. Sí, va a ser interesante precisamente lo que estaba leyendo ahorita, de que dice, están listos para una caída de dos mil puntos en el Dow Jones. Dice, esto es normal. Pregunta, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita va a ser un, como decir, una montaña rusa toda esta situación económica. Y como tú dices, vamos a ver qué pasa jueves y viernes con esta situación, ¿no? Sí, así esperamos que por lo menos que no vaya a dañarnos tanto, ¿no? También, también te quiero dar a entender esto, no quiero poner a la gente en pánico o en caos. Ajá. Pero tú sabes que, como nos dijo nuestro amigo Riante, que tendremos que estar preparados. Yo ya preparé a mi gente, a mis followers, a todos mis seguidores, a mis fans, de que tengan agua, comida, que estén preparados por cualquier momento. Y esto colapse de una manera que no podamos meter o sacar dinero de las máquinas o aún hasta los bancos. Porque se habla en que hasta los bancos van a cerrar cuando todo esto colapse. Entonces, yo ya estoy preparando a toda mi gente, solo como preparándola, solo para prevenir de algo más grande que puede llegar. Pero lo que se ve y lo que según me han dicho mis contactos, esto está pero muy feo. Bueno, pues en las charlas, para los velados que han asistido a las charlas, tanto en Los Ángeles como en Ciudad de México y otros lados, donde hemos platicado estos temas, siempre les hemos dicho de que tengan por lo menos tres meses de cash en casa por cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que uno gasta en tres meses, tenerlo en casa por cualquier situación. Y bueno, lo que hemos mencionado también, de tener alimentos y todo lo necesario por cualquier cosa que pudiera suceder también, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso es de estar pedido y todo, ¿no? Claro, digo, ojalá que no se necesite nunca, ¿no? Pero pues más vale tener eso preparado a que nos agarre fuera de base esta situación, ¿no? Así es. Ya ves, Wilson. Pues esperemos que no suceda nada, que todo siga igual y pues gracias por compartir esto con todos nuestros velados. De cualquier forma, pues cualquier cosa lo subes ahí en la página, ¿no? Así es. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias a ti, Wilson. Un abrazo. Cuídate mucho. Saludos a nuestros velados ahí en el área de Los Ángeles. Les enviamos un saludo a la distancia. Bueno, nosotros vamos rapidísimo a la pausa para seguir platicando con todos ustedes. Es una noche muy interesante, así que de todo un poco en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. ¡Suscríbete al canal!